Yo voy a hablar de la India. Es un país de Asia. Y aquí está India. Su bandera es verde, blanca con el escudo y naranja. Y la capital de allí es Nueva Delhi. Las personas que viven allí son indio o hindú. Su idioma allí es hindí e inglés. Y un saludo de allí es Namaste, que significa hola. Namaste. Namaste. Y la moneda de allí es la rupia india. Ahora voy a hablar del monumento, de un monumento, el Tan Mahá. ¿Qué es el Tan Mahá? Ahora voy a hablar de la gastronomía. La reita o salsa de yogur lleva tres tomates, un pepino, una cebolla, hojas de mento, hojas de cilantro, comino y yogur natural. Ahora voy a hablar de las tradiciones. Al saludar, se unen las manos a la altura del pecho y se inclina la cabeza. Namaste. Las vacas son sagradas. El festival de las luces, las cabezas se iluminan de collares rojo, amarillo y verde. Ahora voy a hablar de los personajes. Rabi Sankar, que era un músico. Y Jomi Hanhir Baba, que es científico. Ahora voy a hablar de la flora y la fauna. Nim medicinal, hojera de pipal y flor de lodo. Ahora voy a hablar de la fauna. León asiático, buitre, bengalí y mono de la hoja de ningui. Ahora voy a hablar de cosas interesantes. Cuando muere la cabeza de lado a lado, quiere decir sí. Cuando alguien fallece, lo queman a las orillas del río y luego se arroja la ceniza y los restos. El ajedrez tiene su origen en la India. Cuando las mujeres tienen el punto rojo en la frente, significa que está comprometida. Dice Treiro, la moneta que vi hace.